El hecho de saber que yo trabajo para ColSubsidio fue una sorpresa total y pues mucha felicidad, ¿no? Lo primero fue encontrarme con una persona maravillosa. Es una persona que lleva 35 años trabajando en la empresa, entonces ya no solamente se habla de lo laboral, sino experiencias ya personales, el tema de la unión, la ayuda, el respeto, el trabajo social. Ayudar a los demás sin esperar nada a cabo. Eso me hace feliz.